Y vamos a hablar de esto que desde hoy por la tarde comenzó a dar vueltas por el mundo y que tiene repercusiones y situaciones muy concretas aquí en Bahía Blanca. Los Paradise Papers, este movimiento de dinero hacia paraísos fiscales con empresas que tuvieron mucha influencia en nuestra ciudad, por lo que dejaron, por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer y por todo ese movimiento de millones de dólares que hubo en nuestro medio. Una de las personas que estuvo trabajando en esta investigación, una nueva sobre filtraciones de documentos a nivel mundial, es nuestra compañera Sandra Crucianelli, a quien saludo. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿qué tal? Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un nuevo informe, un nuevo trabajo de investigación que promete tener muchísimas repercusiones, como fue Panama Papers. En este caso también toca muy de cerca a Bahía Blanca. Sí, en realidad, para explicarle un poquito mejor a la gente de qué se trata, es una filtración periodística que un diario alemán conocido como el Zeitung recibe, decide esta filtración que proviene, todos conocen a Mossack Fonseca, el bufete de abogados en Panamá, esta viene de otro bufete de abogados que se llama Apple Buy, que es muchísimo más poderosa que Mossack Fonseca, que es un bufete de abogados especialistas en montar empresas en paraísos fiscales, básicamente en las Islas Bermudas, en las Islas Caimán, que es lo que hemos visto nosotros hasta ahora, y con un volumen de filtración mucho más importante. Hemos hecho hallazgos a nivel nacional, a nivel local, regional, y por supuesto a nivel internacional, que es lo que todos los 384 periodistas que formamos parte de esta red estamos difundiendo desde lo que llamamos el día de hoy a las 3 de la tarde, ¿no? Era para nosotros hora argentina. ¿Te parece que compartamos, es un minuto y medio, un video donde nos va a dar un poco más de detalles sobre qué es este Paradise Papers y qué significa esta filtración de documentos? Este video fue producido por el diario El Confidencial, ¿no? Estamos con el del diario Español, los colegas españoles nos han habilitado, tanto los colegas españoles como los colegas de Univision han hecho materiales en español para que los colegas latinoamericanos podamos compartir. Vamos a conocer un poco más sobre qué es esta filtración de datos y ya nos metemos en los casos puntuales. Hablamos a Paradise Papers, una filtración de documentos que nos mete de lleno en la red profunda de la ilusión fiscal. 1,4 terapais de información recibidos por el diario alemán Sudoche Zeitung y compartidos por el ICIJ que van aún más allá de lo que fueron los papeles de Panamá. Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta y por las firmas Asia City Trust y Applebee, dos importantes proveedores de servicios offshore. Fundada en 1898, Applebee forma parte del conocido como Círculo Mágico Offsort, un lugar reservado para los clientes más ricos y expertos de esta industria. A diferencia de Mossack Fonseca, protagonista de los papeles de Panamá, Applebee es una compañía que trabaja principalmente con multimillonarios y grandes multinacionales. Su especialidad es diseñar y crear complejos entramados societarios para aprovechar los vacíos de la legislación internacional y así facilitar a sus clientes iludir sus obligaciones fiscales. En un primer nivel, Applebee crea una serie de sociedades fantasma que aparentan tener una actividad real pero que operan de forma ficticia. ¿Y en lo más profundo del sistema? Trust y complejas estructuras offshore que ocultan y mueven los beneficios y el patrimonio de los clientes con absoluta impunidad. Así, gracias a un puñado de resquicios legales y al asesoramiento de Applebee, las grandes fortunas reducen al máximo los costes tributarios de su actividad. Un viaje laberíntico por las profundidades del sistema fiscal internacional en el que el dinero regresa intacto al bolsillo del que salió. Gracias, un rápido pantallazo de lo que es Paradise Papers. ¿Qué hallazgos a nivel nacional hubo que se conocieron esta tarde? Bien, el más importante desde el punto de vista político fue el ministro Luis Andrés Caputo, a quien encontramos, el equipo argentino encontró administrando una sociedad creada en Delaware con oficinas en Miami pero con un fondo activo importante que supo manejar una cartera de unos 80 millones de dólares en las Islas Caimán. Esta era una información completamente desconocida. El ministro Caputo estaba al frente del gerenciamiento de este fondo. Él lo definió como un fondo para friends and family, para amigos y familia, donde gente de mucho dinero. A ver, hay que hablar un poquito para que comprendamos un poco mejor la naturaleza de este tipo de operaciones. Cuando hablamos de la filtración de Applebee, hablamos de gente que tiene mucho dinero, pero cuando digo de mucho dinero, digo realmente mucho dinero. En el caso de Panama Papers, lo que veíamos, por lo menos lo que yo visualicé, eran fortunas medianamente pequeñas, fortunas de entre 5 y 15 millones de dólares. Acá estamos hablando de fortunas de entre 30 y 1.500 millones de dólares, o sea, fortunas enormes. Otro nivel de clientes y otro perfil. Si bien no necesariamente es así, podría implicar alguna evasión impositiva o ilusión impositiva por parte de quienes tienen estas cuentas. Bueno, el tema del beneficio fiscal, esto fue reconocido por un montón de fuentes que hemos podido entrevistar, expertas en derecho tributario, a las que les preguntamos concretamente por qué estas compañías o por qué estas personas crean fondos radicados en estas islas remotas, digamos, por qué no lo hacen en ciudades como Miami o en la misma República Argentina. Bueno, porque tienen beneficios fiscales. Entonces, hay de por sí una maniobra de ilusión fiscal. Pero no es solamente una maniobra de ilusión fiscal. En el caso del ministro Caputo, vos me preguntaste recién, el problema es que él no declaró la pertenencia con este fondo en su declaración jurada cuando asume como secretario de Finanzas de Prat-Gay, que en los primeros tiempos de la presidencia de Mauricio Macri era el ministro de Economía y Hacienda. Ese fue uno de los principales hallazgos. Hay otros que vamos a ir revelando. Tenemos un esquema de publicación. El equipo argentino está formado por 7 profesionales de los diarios Perfil y la Nación, de América TV y en este caso por mí también. Tenemos un esquema de publicación que lo vamos a ir respetando conforme, porque también los temas tienen que estar completamente cerrados, tenemos que tener la respuesta de los involucrados. Hay que chequear todos los datos, que son muchos. Sí, sí, estamos trabajando hace muchos meses. Y a nivel local, por ejemplo, estos movimientos de dinero son difíciles de ver para la gente, pero hay otros efectos de las empresas que los hacen que son más palpables. Por ejemplo, el tema de agua de Bahía Blanca. Es una clara imagen de cómo la plata se va para otro lado y deja los problemas acá. Diste en la tecla, porque una de las primeras empresas que encontré, bueno, por empezar las multinacionales están todas. Todas las multinacionales están operando en el puerto de Bahía Blanca y algunas del parque industrial están operando desde jurisdicciones offshore, 19 de las cuales son consideradas hoy por la Unión Europea como jurisdicciones secretas. En el caso de Azurix me sorprendió, porque nosotros siempre pensamos que Azurix era una subsidiaria de la empresa Enrom. Azurix, que era la predecesora de APSA. Por supuesto, la que en el año 99 Dualde le concedió la concesión del sistema de distribución de agua potable para 71 localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos viendo allí es una plataforma digital sobre la cual hemos montado algunos de los trabajos que estamos haciendo en Paradise Papers. La plataforma es www.argentinapapers.wordpress.com y allí una de las notas tiene que ver con Azurix en Caimán, la ruta del agua, porque uno de los principales descubrimientos, ahí estamos viendo a Rebeca Merck, a quien supimos ver en Bahía Blanca en plena crisis del agua del 2001 cuando la gente estaba lidiando en tiempos de Dualde con la baja calidad del agua, salió en agua maloliente, la invitamos a tomar agua, no se podía tomar. Bueno, todos pensamos que esta señora era una empleada, en realidad era una de las principales accionistas, era la dueña, descubrimos que era la dueña de Azurix. Y uno de los hallazgos más interesantes es que en el mismo año de la privatización, en el año 1999, la empresa de la cual dependía Azurix de manera indirecta, es decir, la Enron, formó varias sociedades offshore como Azurix Argentina Finance, Azurix Argentina Investment, Energía de Argentina Limitada, Enron Water Argentina Limitada, Azurix Agosba Limitada y Azurix Buenos Aires Investment, todas registradas en Miami un par de meses antes de que se concretara la privatización. Uno entiende que por allí el dinero que debía estar acá en Caños y en mejoramiento de agua... El dinero estaba en Caimán, el dinero que se pagaba, o sea, todo el dinero que no se ponía en obras, en contratos que no se cumplieron, promesas que se hicieron y no se cumplieron, y todo lo que se recaudaba nunca fue para los Estados Unidos, el dinero que se recaudaba en la Argentina iba para las Islas Caimán, de allí el destino es completamente desconocido porque Caimán es una de las jurisdicciones más secretas del mundo. Es prácticamente imposible saber qué hace la gente una vez que el dinero llega a Caimán. Pareciera que se vació esa empresa. Esa empresa se autofundió, digamos, la fundieron. Primero que se pagó por esa empresa 400 millones de dólares cuando la cotización internacional no daba para pagar más de 120, se le pagó al gobierno argentino mucho más dinero. Fue una empresa inflada, el valor de sus acciones fue inflado artificialmente y en un momento llegó a tener una deuda de más de 2.000 millones de dólares. Es impresionante lo que se ha hecho con esta compañía porque es uno de los casos de estudio hoy en todo el mundo. Sin embargo, por primera vez se sabe cómo se trianguló ahora esta operación y cómo Rebeca Merck, que fue la gestora de este proyecto, llevó a la ruina al proceso de la distribución de agua en la provincia de Buenos Aires. Creo que este es el caso más evidente de en qué terminan estos movimientos de dinero. Es uno de los muchos casos. El que más golpeó a los bahienses. De manera más directa, diría que golpeó a los bonaerenses en general, pero a nosotros nos tocó muy de cerca porque padecimos en carne propia durante meses lo que es la distribución de agua por parte de una empresa que en realidad era una caja hueca. Claro, mientras nosotros íbamos a buscar agua a los urgentes, ellos se llevaban la plata. Ellos se llevaban la plata que cobraban acá y todo lo que ganaban acá se lo llevaban a las Islas Caimán. Lamentablemente era así. El otro caso que estamos poniendo hoy a la noche en exclusiva para Argentina es el caso de Glencore. Glencore está siendo denunciado desde las 3 de la tarde del día de hoy por muchos periodistas del mundo en el marco de este proyecto que lleva adelante el Consorcio Internacional de Periodistas por maniobras de ilusión fiscal, pero también por otras maniobras que tienen que ver con entender por qué Glencore es tan poderosa económicamente hablando. Te cuento algo de Glencore. Cuando yo estaba analizando Panamá Papers me salta el nombre de Glencore, ¿sí? Y esa historia me quedó inconclusa. Yo no podía terminar de cerrar porque encontré unos papeles que ligaban la venta de la ex oleaginosa Moreno o lo que se conoce como el grupo Moreno que en realidad es la oleaginosa Moreno, más la oleaginosa del oeste, más otras sociedades anónimas como la sucesión de Antonio Moreno. Todo lo que fue la compra de este grupo, ¿qué es lo que se nos dijo oficialmente a nosotros? A nosotros se nos dijo en los años 90, Glencore, la empresa de capitales suizos, compró el 51% de las acciones de la oleaginosa Moreno. Este fue el discurso oficial. Nada de esto es cierto. Suiza no compró absolutamente nada. La empresa que maneja la sucesión de Antonio Moreno, el grupo Moreno, la oleaginosa Oeste, la oleaginosa Moreno es una empresa radicada en Bermudas, que es una jurisdicción secreta conocida como Paíso Fiscal, es una empresa llamada Glencore, Green Hamilton. Y lo más interesante de esto, toda esta nota completa la pusimos en línea en Argentina Papers, es que Glencore tiene a nivel mundial más de 40 empresas offshore radicadas en Bermudas con este propósito. Te digo, la investigación de Glencore fue, de lejos, la investigación más difícil que me tocó hacer a lo largo de toda mi carrera. Y llevo 37 años como periodista, para que te des cuenta. En Paramapapers, en una carpeta, encontrábamos todo de una compañía. Acá hubo que armar las piezas para tratar de entender qué hace Glencore en la Argentina con Minera La Lumbrera, qué hace Glencore en la Argentina con la Minera El Pachón, qué hace Glencore en la Argentina con el Grupo Moreno, y qué hizo Glencore con la empresa Arsync, productora de zinc, que era la anteriormente llamada Zulfacit. Pero no es solo oleaginosa como lo vemos nosotros en Bahía, porque lo tenemos cerca. En Bahía creemos que Glencore es la oleaginosa, pero en realidad el fuerte en el país y en el mundo es la minería extractiva. Se llevan el oro del país. Y todo lo que ganan en nuestro país, uno piensa que va a Suiza, y cuando en realidad va a las Bahamas. Es como cuando hablamos de la Yel, uno piensa que hablamos de la compañía anglo-holandesa, y no va nada, ni para Inglaterra, ni para Holanda. En realidad va todo para las Islas Caimano, para las Bermudas. Hablando de Yel, de una petrolera, acá llegan muchos barcos que tienen que ver con el GNL, con los regasificadores. Hay una causa judicial por ese tema. ¿Estas empresas que fueron contratadas por la Argentina también están dentro de la investigación? Sí, una pregunta interesante la que me haces, porque cuando tuvimos el equipo de Paradise Papers, tuvo acceso al auto de procesamiento de Julio de Vido. Allí figuraban 13 compañías petroleras que habían descargado gas líquido en el puerto de Bahía Blanca. Automáticamente, cuando vi la lista de estas 13 compañías descargando gas líquido en nuestro puerto, me fui a la base de datos para tratar de averiguar si estas compañías están vinculadas con movimientos offshore. De 13 compañías, 9 han estado operando desde paraísos fiscales. Son la British Petroleum, Morgan Stanley, Repsol, Vitol, Statoil, Gazprom, Trafigura, Shell y Petronas, que es diferente a Petrobras. Petronas, Petrobras no. Petrobras pareciera que está con los papeles en orden, por el momento. Aquí sí que hay plata del Estado Nacional que va a estas empresas por la compra del GNL. En este caso, la mayoría están radicadas en Bermudas y en las Islas Caimán. Lo que nos llama poderosamente la atención es que nunca nadie haya detectado esto con anterioridad, porque muchas de estas compañías se ven en la obligación de registrarse ante la Inspección General de Justicia. El problema es que el circuito parece legal. Algunas están declaradas en Bermudas y en Caimán en la Inspección General de Justicia. Pero hay como una suerte de agujero legal que dice, ok, usted es una sociedad extranjera, no tiene que presentar balances, no tiene que pagar impuestos. Las regalías que paga Glencore y los impuestos que paga Glencore en el país, comparando al volumen de lo que se lleva, la cantidad de oro, plata, otros metales preciosos, no solamente oro y plata, la producción de biodiesel, es realmente irrisoria con relación a su capacidad productiva. Lo otro es que no es solamente ilusión impositiva. Descubrimos un patrón de comportamiento que va más allá de la ilusión fiscal que nos podría hacer pensar en evasión fiscal. Hay fijación de precios con los commodities, con compra y venta de las materias primas. Y también vamos a suponer, una empresa que hace una petrolera o una empresa que hace minería extractiva, sus obreros, su personal, está protegido por un seguro. No es lo mismo un seguro en Suiza que un seguro en las Bermudas. Entonces, si tiene un accidente, un operario en una plataforma petrolera o en una minera, o si fallece un operario, un obrero, un minero, y la familia le hace juicio a la compañía, no se la está haciendo la compañía en Suiza o en Holanda. Pero no es lo que parece. No es lo que parece. Tiene una imagen, pero en realidad son otras cosas. Sí, además, lo que nos mueve un poco la indignación también es que son ya de por sí compañías extremadamente millonarias, que no necesitan hacer este tipo de maniobras para ahorrarse un juicio laboral, 20 juicios laborales, 300 juicios laborales. A ver, son compañías que cotizan por encima de los mil millones de dólares.